Día tan grande, no puedo olvidar, día de gloria sin paz. Cuando en tinieblas al verme andar, vino a salvarme el Señor. Gran compasión tuvo Cristo de mí, gusto y paz me otorgó. Sombras quitó aliviando mi carga, la noche en día cambió. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Fui ciego, me hizo ver y mi noche iluminó. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Indigno y vil pecador me entregó su regalo de gracia y así en mi vida salvó. Dios descendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó. Dios descendió y de gloria me llenó. Dios descendió y de gloria me llenó. Gracias a Dios. Dios descendió y de gloria me llenó. ¡H DH. Navidad alaba al bendito Jesús, Dios escendió y de gloria me llenó. Cuando Jesús por gracia me salvó, fui ciego, me hizo ver y mi noche iluminó. Dios escendió y de gloria me llenó.